Así que bueno, estamos listos para sumarnos a la ceremonia de los himnos nacionales. El protocolo indica que primero va a ir el de México porque es el local. ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjate bien la relación que voy a hacer antes de ir al himno de Guatemala, ahora que vayamos a Gio, el próximo lunes en Don Francisco presenta, va a estar Belinda. Bien, vamos ahora al himno guatemalteco. ¡Gracias! ¡Gracias! Con respeto se lo digo a todos los amigos guatemaltecos, es emocionante ver a los 11 jugadores en el momento del himno, estaban sintiéndolo, estaban concentrados, estaban con los ojos cerrados, es decir, estaban metidos en lo suyo y estaban con ese fervor patrio que se te genera antes de un partido. No, y te llega, es muy emotivo, lo compartes con tu gente, tus papás, tus hermanos, tus hijos, o sea, tus señores, hay una situación, una relación profunda en este momento. Me sigue pareciendo dudoso, pero es que en la repetición, por estar viendo a los que llegaban, buscando cerrar la pinza, no aprecié del todo si es que Barrera estaba adelantado. Acá viene el pescadito, Ruiz Ball. ¡Gol, gol, 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 gol de Guatemala! ¡Gol, gol, 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 gol deja de ver la pelota al hombro, hay una confusión total, duda si atacar la pelota al rival, no le habla, Talavera viene muy lejos, bota y el pescado celebrando a su manera con la aleta en la cabeza, toca suavecita ante un Talavera que se entrega en la búsqueda desesperada de evitar el disparo, le ponen un sombrero, gol muy bien elaborado, total, la pelota desde el central, pescadito la deja botar y después toca suave ante la chique presionado y a destiempo de Talavera, 1 a 0, cambia todo, hizo mayores complicaciones Jonathan López, el amonestado del partido y la puso en el tiro de esquina, ya se cobró, lo tiene Salcido arriba, no llegó de Negris, llegó todavía para el segundo intento México, ahí, gol, gol, de Negris, lástima por los rechaces guatemaltecos porque a los arqueros les duele mucho cuando ya habían solucionado, pero México en esta se avivó, 1, 2, 3 toques y la pelota adentro. Sí, qué forma también hasta lo último, esta devolución de Pablo Barrera al otro palo, ahí piden una falta que se empuja, por ahí Moreno, en el rival reclaman la falta, el que no se duerme y aprovecha muy bien, tienen razón, le ponen los dos brazos, después una doble rechazo entre el arquero y el número 5 ahí que trata Gallardo, se la dejan a este que tenía en el terreno, 2 minutos, 3 minutos para empujarla suave al otro palo, 1 a 1 cambia todo, tienen razón, Moreno se apoya con las dos manos en los hombros del rival que intenta despejar, no sé si podamos ver la repetición, me queda la duda clara de esa jugada, parece una falta, viene procedido a una falta. La distancia, el Chepo de la Torre, arranca Gio, se le mueve el Chícharo, se le fue larga la pelota, recompone, se entregó en la barrida Vázquez, mete el servicio, es para Benígris, le anticiparon bien, la pelota le va a quedar a Pablo Barrera, allá va el Hammer, se metió al área, pierna derecha, tiro, centro, golazo, ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Contacto y con rapidez mental, ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Poema sin pluma! ¡Azo, azo, azo! El líder de goleo, una Diana más de Taquito por atrás con la derecha, parece que la pelota se le va a ir, qué servicio de barrera, penetra hasta el fondo con toda intención, desvía mucha pierna, llega y la jala entre inglesita, tocadito, mire, parece que se pasó la saca de la chistera, a dónde la pone el goleador, seis tantos para Javier, el goleador que mencionábamos en las claves de la victoria, justo cuando dijeron Chícharo y respondió con esta inglesita, con taconcito incluido. Hay que tener, además de capacidad futbolística. A México allá en su zona del fondo había sido muy poco lo que aparecía, ahora van a cambiar radicalmente nuevamente el encuentro, México el espacio a favor para el contragolpe. Así como era depredador del área, recibimos el comentario del depredador en las transmisiones, Hugo Sánchez. Oye, que Pablo y Jesús, vaya gol, pero qué buena jugada de Pablo Barrera, porque está siendo un hombre desequilibrante e importante en este partido. Pablo ha mandado centros muy buenos y no se diga este, pero bueno, ya el Chicharito había fallado una, recuerdan al principio del partido ese pase genial de Pablo Barrera nuevamente, con la cabeza y el Chicharito falló, pero ahora no falló. Creo que el resultado es justo por las ocasiones claras de gol que se van presentando en el partido. Guatemala lleva dos, lleva un gol, México lleva cuatro, dos goles, creo que va por buen camino el segundo tiempo. Ahora, Hugo, ¿no había otra manera de rematar? ¿Era la única opción? ¿Cierto era el único recurso? Sí, yo creo que era el único recurso y luego cuando se entra Pablo, tengo una pequeña duda de que si el Chicharito podría estar fuera de juego, pero como la toca un defensa, lo habilita, pero desde que sale el balón de Pablo, no sé si estaba adelantado. Pero bueno, como lo remató, era la única forma de rematar y lo hizo instintivamente, como lo hacen los grandes jugadores. Muy buen punto el de Hugo, ahora buscamos entonces. Se va, o sea, aquí vas a vender cara a tu derrota. A ver, a ver. No, no hay fuera de lugar. No. No, señor. Digo, gracias a Hugo que nos hizo el comentario y nos plantó la duda, ¿por qué no lo habíamos notado? La pierna del Chicharito, ya cuando ve la pelota de Barrera, pica en corto y lo que mencionas es un recurso, no es que busque la floritura para lucir, lo hace como un recurso futbolístico porque la pelota le queda atrás. ¿Qué manera de componer la trayectoria? El amonestado José del Águila. Viajado a la vera, obligado a ampliarse a fondo. Primero, primero para rechazar la pelota y después muy bien, evitando el tiro de esquina. Pero primera llegada. El partido ya llegó a lo que el árbitro había dicho. 48-06, dice el árbitro, que la pelota no rueda más. Guatemala, que ganaba 1-0. Termina, por verse abajo, victoria mexicana, que los catapulta a las semifinales de Houston el próximo miércoles. Contra la selección de Honduras, México 2-1, Guatemala 1. Los goles en orden cronológico de Carlos Ruiz en el primer tiempo. Y en la segunda parte, de Nigris y Javier Hernández. Para conseguir así, la victoria tricolor. Merecida por lo que hace en el terreno. También Guatemala trata de vivir de un gol tempranero de su hombre referente. El pescadito no le alcanza, era muy difícil. 85 minutos a aguantar una presión de un equipo que estaba obligado a intentarlo. Que tiene gente muy capaz de huidole de conjunto. Y en base a ir tanto al arco contrario, consiguen darle vuelta a la tortilla. Merecidamente, insisto, 2-1. Muy sufrido el resultado. Vamos otra vez. A la tecnología, una visión. Es que mira cuántos eran, 2, 4, 6 guatemaltecos. Sí, pero mira el Chicharito ahí, él hace un amague primero para salirse de entre los tres. Y al final acaba superando la pelota a una línea de tres defensores guatemaltecos. Y no cuentan con la forma de aprovechar ese golazo del Chicharito. A ver, hoy en penaltis le ganó.